Creo que se tiene que hacer un gran consenso y que participen todas las diferentes instancias, todas las diferentes facultades, los maestros, los alumnos, los expertos. Creo que es muy importante que esta reforma se dé el tiempo que se necesite, porque será la carta magna de nuestra universidad y que debe de regir para los siguientes años. Creo que debe ser un proceso y es nada más una opinión como universitario que debe de analizarse a fondo y consensarse. Y en este sentido también el que se pueda incluir a todas las diferentes corrientes, utilizar mucho el sistema también de comparativo contra leyes orgánicas de otras universidades que han sido exitosas y bueno, el que pueda llegar ya a una propuesta al Congreso muy bien consensada por todos los universitarios, pero creo que debe hacerse un análisis muy a fondo, muy participativo y muy consensado. Señor, hay un recurso que...